Voy a mi cuarto, me pongo gel, estoy huynchocho, voy a la rey Con mis amigos, en camioneta, voy a la rey, tengo tarjeta ¡Vamos a la rey! ¡Vamos a la rey! ¡Vamos a la rey! ¡Vamos a la rey! Yo soy tu aronga, dame tu woman, soy un truad, dame el dismay Mira el dishoque, que fue muy choque, yo mientras tanto fumo alemán ¡Vamos a la rey! 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 ¡Vamos a la rey ¡Tú vale mal! ¡Tú vale mal! ¡Tú vale mal!